Música Pablo Quintero, va Quintero, pone freno de mano, se le va Para descontar el 50% de la diferencia Pablo Espinoza, buena jugada Dejame terminar la frase, dejame terminar la frase Oh, now, Zips, ponga dos puntos más Esprime la naranja, Estudiantes no tiene idea, Mariano Esprime la naranja, Esprime la naranja, Estudiantes A Taker hace la personal, doble el sal, Cuavi Taker Y aparte roba la falta, puntos más de Taker La tiene Barrios que prueba de tres Esprime la naranja, para sacar tres de cuatro de diferencia Esprime la naranja, para convertir los primeros tres puntos para Regatas Una gran oportunidad, y el que la aprovechó Fue Sebastián Orresta, guapiando Por si por abajo, con bandeja de adentro Y a Gabriel Piceto, no le gustó para nada Esprime, Esprime la naranja Esprime la naranja, el que iba de línea lejana A fuerza de tres, Estudiantes saca dieciséis puntos de diferencia Es imparable, el ritmo que tiene Quinteros ¡Oh, Gá! Todo De seis, Zay Ferrer Y tres, esprime, 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 esprime la naranja Para decir que es trece la diferencia Ochenta y siete, setenta y cuatro Sí, buen pase de Bildosa, dos puntos más Noventa y tres a setenta y cuatro De tres, esprime, 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 esprime Esprime la naranja Señoras y señores, damas y caballeros Este primer encuentro, que se va a jugar al mejor de cinco Fue victoria de Estudiantes Noventa y seis Para Estudiantes Setenta y cuatro Para Regatas